Ok, vez pasada mirando Facebook me encontré con un video, no sé de cuándo es ni cuándo se grabó Pero decidí compartirlo porque me dio mucha rabia Y a la par de esto recibí un montón de mensajes que lo voy a resumir con una sola frase César habla de esto Y acá me tienen, vamos a analizar este video Antes que nada, para darles una idea de lo que trata, este es el ejemplo perfecto de la violencia de género Y la verdad que me resulta molestoso cuando usan violencia de género como sinónimo de maltrato a la mujer Basta de eso Si supuestamente quieren igualdad se debe de meter en la misma bolsa a los hombres y a las mujeres Y para que quede claro, con esto no me refiero que solamente apoyo a los hombres y bla bla Porque nunca faltan las personas que entienden mal Pero bueno, corre video Ok, en ese primer trozo de video Podemos observar que una chica intenta ayudar a la chica golpeadora Si, golpeadora Vamos a llamar las cosas por su nombre Y ella le dice Dejame Resumiendo Ese dejame Más bien significaría Dejame Voy a solucionar las cosas como me enseñaron en mi casa Si, porque así te educaron Lamentable Para, 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 para Acá ya podemos escuchar como los marginales se preparan para el espectáculo Imbécil Pegales y es bandido Sabias palabras que se escuchan en el fondo de una chica que probablemente sea la hermana o la amiga de la chica golpeadora En síntesis con mucha caca en la cabeza Porque sencillamente las cosas no se solucionan con los golpes Ahora podemos escuchar que el que está grabando dice Puta de mierda Y al escucharle no puedo evitar imaginar a un churro campaña con 50 papas en la boca Puta de mierda Sos una basura Hubiese sido genial si eso le gritaba frente a todos pero sin golpearle Pero al mezclar eso con los golpes tu dignidad cae por el suelo Y sinceramente el resto de lo que dijo no entendí un carajo Algo que no me queda claro es que si el que está grabando tiene Parkinson o algo así Porque no para de mover la cámara Ya en este punto sinceramente este hombre se gana mi respeto y admiración Porque no le tocó un solo pelo a esta chica Sin embargo ella le está arrancando la remera ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? Pero ustedes obviamente me van a decir que le fue infiel Todo bien con eso El tipo puede ser un descerebrado que le engañó Pero eso ni aún así debería de ser motivo para agredir a una persona Porque es al pedo Simplemente por dos razones Con esto no retrocedes mágicamente el tiempo y evitas que te sea infiel Todo queda igual Y segundo punto Quedas como una ridícula con el show que haces Y en esta parte obviamente no le queda más opción que irse a la fuerza Nadie debería de quedarse ante una agresión física Si no me equivoco se escucha un no me vayas a tocar Que no te toque Y vos que le hiciste cosquillas Ey el arañazo te perdiste Ey el arañazo te perdiste Boluda le está rompiendo la remera y golpeando contra un auto Y vos te preocupabas por un arañazo En esta parte ya me quedo sin palabras Sinceramente me dan pena los dos Violencia de género y marginalidad en su máxima expresión Señoras y señores Haber estado tres años con el te da el derecho de maltratarlo Dios mío la chica de atrás sigue como comentarista Que el arañazo que la remera por favor Esperen yo no me voy a perder de esto Pues claro que no Quien se va a querer perder este show Te juro te juro Dejo todo atrás para ver este espectáculo Y bueno sinceramente es una vergüenza como pudo rebajarse así Se nota que no tiene nada de valores No se la basura de persona que ha de ser el tipo Pero en ningún momento reaccionó Y les puedo apostar lo que sea que si era el muchacho el que metía los rodillazos Ya hace rato hubiese estado en la cárcel Sinceramente me da pena que todos miren como un chiste cuando una mujer le golpea a un hombre Eso también es violencia de género No importa que tan infiel sea un hombre o una mujer Ninguno de los dos se merece golpes a cambio El resumen sería El que grabó y los que comentaban de fondo unos completos imbéciles La chica una golpeadora El tipo tal vez un idiota pero honrado al no reaccionar a esos golpes ya que demostró sus valores En fin si vamos a evitar la violencia de género que no solo sea para el sexo femenino Sino que sea por igual Dat al César lo que es del César ¡Gracias!